¡Eso! 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 ¡Todo, todo, todo! ¡Todo, todo, todo esto! ¡Vente con mi cucu! ¡Mate, vente con mi cucu! Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucu. ¡Ja, ja, ja! ¡Y me volteo detrás! Nunca faltan los virones, como tú y los demás. ¡Eso! ¡Tan guapas todos! ¡Eso! ¡A ver, cucu! ¡Cucu! ¡Cucu! ¡Eso! ¡Eso es cucu! ¡Vaya, prima! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, prima! ¡Eso! ¡Eso! Rita, tú puedes. ¡El pueblo está contigo, Rita! ¡Vamos! ¡Mami, las manitas, las manitas! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Cucu y esqueico! ¡Vaya, cuñiceico! ¡Saca la cara por esa mesa, que está aburrida! ¡Tú! ¡Está mal ubicada! ¡Está mal ubicada! ¡Cací mire! ¡Cací mire! ¡Vaya, cuñice! ¡Tío, tío! ¡No, no! ¡Pues tía, no! ¡Eso, esto, esto! a ver Rita, Rita, Rita enséñale Rita como hace Barrio Garay como hace Barrio Garay enséñale Rita a Barrio Garay le vas a respetar ahí que machale, que machale a Barrio Garay machale a Barrio Garay ¡Diverzato! ¡Diverzato! ¡Vamos, compañeros! ¡Diverzato! ¡Diverzato esta gente de Machala! ¡Eso! ¡Los van a correr, los van a correr! ¡Eso! ¡Hale, vale, prima! ¡Eso, prima! ¡Eso, prima! ¡Eso! ¡Hágase respetar, prima! ¡Hágase respetar! ¡Prima! ¡Aloja! ¡Aloja! ¡Aloja, por puta! ¡Ven, que puta!